La educación se va reinventando y por supuesto las nuevas tecnologías tienen mucho que ver en esto. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación están atravesando las nuevas pedagogías. Un estudio respecto a las competencias necesarias en los alumnos para incorporarlas está realizando en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nosotros estamos con el licenciado Daniel Laceras, quien forma parte del equipo de investigación. Gracias Daniel por venir contarnos respecto a este estudio que me decías. Data de ya hace varios años que vienen trabajando y tienen mucho trabajo por delante. Sí, digamos el área que siempre hemos abocado dentro de lo que es la investigación de la Facultad de Ciencia Económica en nuestro grupo ha sido más el área de educación y específicamente sociología de la educación. Es decir, buscamos siempre ver cómo la universidad también ayuda a través de sus investigaciones. Nosotros vamos a mejorar no solamente la institución educativa a nivel universidad sino también las escuelas de nivel medio. Y bueno, qué sucede con el estudiante, cuál es la problemática y la dificultad a veces. Nosotros nos preocupa de esa gran deserción. Claro, por eso. Qué sucede con el estudiante que ingresa, que está transitando la carrera y que está próximo a finalizarlo. Y cuáles son las conclusiones que han arribado, por lo menos en estas etapas de investigación que llevan adelante. Sí, el proyecto, como es 2016-2018, prácticamente ya pasado un año estamos a mitad, digamos, del avance del proceso. Inclusive, lo que pretendemos es no solo ver el estudiante, es decir, cuál es la situación en cuanto a la incorporación de las TIC y el efectivo uso, sino también es decir cómo después viene una entrevista a profesores para ver ellos también qué dificultades, qué problemáticas y qué necesidades realmente existen en ese proceso de aprendizaje y de apoyo al alumno. Afecta sin duda toda la interacción, las nuevas tecnologías y saber incorporarlas supone, por parte de los docentes, reformular la manera de dar clases, la manera de comunicarse con el alumno y para los alumnos que vienen quizás con otra manera de aprender, también supone un aprendizaje la incorporación. Exacto. Vemos que algunas de las conclusiones que hemos arribado, es decir, es que el estudiante no tiene tanta dificultad, digamos, en la búsqueda de la información o en encontrar la información, sino tiene dificultad a la hora del procesamiento, de la elaboración y a veces de buscar aquella información útil que realmente le puede servir para, como nosotros analizamos desde el punto de vista de la gestión, de la autonomía y del aprendizaje, como aprendizaje autónomo del estudiante y que esas herramientas de TIC realmente las puede aplicar efectivamente, ¿no es cierto?, para un uso más, justamente más preciso, ¿no es cierto?, y exacto en cuanto a la información que tiene que buscar. Hay tanta, tanta oferta y por allí se pierde en la búsqueda. Se pierde en la búsqueda. Sí, y a veces el uso que el estudiante le está haciendo actualmente es más justamente para la vida social, ¿no? Es decir, usa las redes para comunicarse, para interactuar con amigos y existe aquel otro potencial que realmente lo puede utilizar para el beneficio de su propio desarrollo, de su propia profesión, pero es como que le falta todavía ubicar, digamos, tenemos que salir a preparar esa información. Todavía queda muchísimo por explotar, ¿no? Por parte de las tecnologías, sacarle provecho, hay muchísimo por delante. Y digo, por parte de los docentes, ¿también hay cierta reticencia a incorporarlas? Yo creo que esa barrera se está venciendo, porque específicamente hoy las profesiones se están utilizando mucho, ¿no es cierto?, lo que es la red, la web 2.0. Hay mucha información, ¿no es cierto?, ya vemos en las redes. Y las comunicaciones a nivel global, no solo a nivel universitario, sino nacional, internacional. Es decir, cada vez son más necesarias esas comunicaciones y el uso de estas TIC. O sea, es como que esas barreras que antes teníamos, digamos, en décadas anteriores, donde la dificultad y el acceso a la tecnología era muy importante, hoy en día tenemos desde un dispositivo común, un celular, ya podemos acceder, ¿no es cierto?, a distintos lugares que nos permite la web obtener información. Inclusive, transferir, si uno lo ve desde el punto de vista, no solamente, digamos, del estudiantado en sí, sino a nivel profesional. Por ejemplo, el profesional en ciencias económicas ya hoy necesita, por ejemplo, desde una comunicación en la FIP, ¿no es cierto?, de hacer una transferencia, un pago, ¿no es cierto?, bancario. Entonces, vemos todas esas necesidades que cada vez son mayores y que profesionalmente también va a ser útil para la vida profesional. 15 años atrás, cuando apenas estaba asomando, recuerdo yo, los diarios digitales, había visiones un poco apocalípticas que decían que el diario Papel desaparecía por completo y iba a ser reemplazado por el diario digital. Hoy están conviviendo, pero por supuesto, distintas proporciones, ¿no? Exacto, y funciones distintas. Y funciones distintas. ¿Qué pasa en el caso de la educación? Digo, las aulas virtuales también siguen esta tendencia de ir en aumento y lo contrario de las aulas convencionales. En este momento se están complementando bastante bien. Por ejemplo, lo que es la educación a distancia o semi-presidencial, por ejemplo, en el caso de ciencias económicas, vemos que hay un porcentaje muy importante de alumnos, yo diría un 45-50%, prácticamente, que están cursando a nivel semi-presidencial. y toda la estructura se ha ido adaptando justamente para dar un servicio de educación, ¿no es cierto?, muy bueno al estudiante. Y esto le permite ya evitar costos como de traslado, ¿no es cierto?, tener la oportunidad y la posibilidad de tener un trabajo, cosa que, a lo mejor, si tuviera que estar todos los días, ¿no es cierto?, y cursando presencialmente, no lo podría hacer, ¿no? Y a veces es una posibilidad más, me parece, es una forma de inclusión social, ¿no es cierto?, porque también llega la educación a distancia a provincias muy lejos, ¿no? Tenemos alumnos de Chubut, por ejemplo, de San Juan, de Salta, es decir, prácticamente la posibilidad está en todo el país, ¿no es cierto?, sin dudas es una investigación que va destapando, ¿no?, nuevas inquietudes. Claro, cada vez que van avanzando sobre un espacio, me imagino, se van generando nuevas inquietudes, así que ojalá cuando estén más avanzados vuelvan, así nos cuentan cómo va este estudio de las nuevas tecnologías. Bárbaro, sí, con mucho gusto. Porque sin dudas es interesante para toda la sociedad, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Esto es una manera de evolucionar, esto de incorporar estas herramientas que tenemos a mano para, en este caso, la educación. Muchas gracias. Bárbaro, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable.